La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo ya empiezo a soñar con tus besos, sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte, que no quiero volver a ver más. Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. Si que me quieres. Intenta notar que te pierdo, que te voy a echarte de menos, por acaso te miento, no es cierto, que se va apagando. Ya no dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, recíbelo cuando perdiste. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes, porque el amor que me ha abrazado ya no quema, solo es fuerte, no lo intentes. Si es que me mienten, que no me digas que me quieres Ya no me importa lo que sientas Aquel amor que me abrazaba ya no quema sola fuerte No lo entendés, si es que me mienten No lo entendés, si es que me mienten No lo entendés, si me mienten